Diccionario. Arroba diccionario. Cifra. Se refiere a un número, símbolo o signo que representa una cantidad o un valor específico, utilizado comúnmente en contextos matemáticos, estadísticos o contables. En un sentido más amplio, el término también puede aludir a cualquier tipo de dato numérico que tiene un significado particular, como cifras de ventas, estadísticas de población o resultados financieros. Además, en el ámbito de la criptografía, una cifra puede referirse a un código o método de encriptación que transforma información para protegerla de accesos no autorizados. En general, las cifras son fundamentales para la comunicación de información cuantitativa y se utilizan para facilitar el análisis y la toma de decisiones en diversas disciplinas.